En todo donde estés, te he dejado abandonado Ven por mí hoy, que mi corazón te espera Son aguas, quizás, que me gustan verlas pasar No hay más que hablar cuando el viento me venga a buscar Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción Y me verás caer con buenos pedazos de tu piel también Necesito esta canción Dártela tu corazón que escapa Voy por ti hoy, sobre tu mirada que saldrá Sé que puede volver ojos que caen rendido No hay mal que hablar cuando el viento me venga a buscar Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción Y me verás caer junto a los pedazos de tu piel también Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción Y me verás caer junto a los pedazos de tu piel también La emoción ¡Gracias!